No tiene algo que decir, Cari. Así es, Majito, y algo muy importante porque hoy es el Día Mundial de Prevención contra la Diabetes, que es una enfermedad silenciosa, una de esas enfermedades de las que nos enteramos ya cuando hay otros órganos que nos fallan, una enfermedad que es muy dura y es muy triste, y hasta hace algunos años poco se sabía de esa enfermedad y se creía que cuando a uno le diagnosticaban de diabetes estaba condenado a vivir una vida llena de restricciones o con el temor, por supuesto, que incluso algunos de sus miembros puedan ser amputados. Gracias a Dios las cosas han cambiado. La medicina nos informa cada día de los avances, no solamente de los medicamentos, sino también de los tratamientos, pero sobre todo, señores, de la prevención, porque en nuestro país por lo menos medio millón de peruanos tiene diagnosticado diabetes. Pero, ¿usted, por ejemplo, alguna vez se ha hecho algún análisis? ¿Usted le ha preguntado al doctor por alguna característica particular de cómo funciona su organismo, por algún dolor, por algún malestar? En esta nota vamos a esclarecer esos mitos, así que muy, pero muy atentos, porque nadie está lejos de esta enfermedad. Quizá usted no lo sepa, pero puede padecer de diabetes. Esta silenciosa enfermedad, que solo en el Perú la sufren más de un millón y medio de personas, y que es la séptima causa de muerte en el país, usted debe comenzar a preocuparse si tiene... Si tienes mucha sed, mucha orina, se ha bajado de peso, sin causa aparente, sospechar de diabetes, sí, pero esos síntomas van a aparecer cuando tienes la glucosa ya muy alta, o sea, la glucosa en sangre es muy alta, 250, 300, entonces ahí recién van a aparecer los síntomas. Ni hablar de las complicaciones, que son infecciones, úlceras no curables en los pies, etc. Acá sería más bien prevenirlo. Las personas que tienen un familiar con diabetes en primer grado, o sea, mi papá, mi mamá, un hermano, tiene diabetes y yo ya estoy más atento. ¿Quiénes? Por ejemplo, personas que ya tienen antecedentes hipertensión arterial, antecedentes triglicéridos altos, colesterol malo elevado, estaré atento, si tengo sobrepeso, si tengo inactividad física. Y es que la prevención es la mejor cura de los males y de la diabetes mucho más. Esta enfermedad ya es considerada una epidemia porque su incremento es cada vez más alarmante. En Perú, los pacientes tardan de 3 a 7 años en intensificar su tratamiento para poder controlarla. Además, la limitación de recursos y el desconocimiento de estos tratamientos impide que los pacientes tengan un buen manejo de la enfermedad. Una persona que tiene esta condición, como otras, tiene que ordenarse. Pero incluso las personas que sí se controlan, que se ordenan un poco en su día a día, la diabetes puede remitir. Es lo que se llama remisión de diabetes. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar meses, por al menos 3 meses o más, sin usar fármacos incluso. Debido a que, debido a su cambio de estilo de vida, su dieta saludable, ejercicio, o tratamiento inicial que lo hizo de una manera regular, aplicada, va a tener la chance de tener un periodo, meses o incluso años, sin necesidad de fármacos. Pero ni así puedes descansar en tu tratamiento si eres paciente diabético. Si quieres prevenirlo, debes pensar que lo tienes. Y si ya es así, ni una escapadita, tu vida está en juego. El que come como un diabético nunca le da diabetes. ¿Cómo come un diabético? ¿Qué pasa con el peruano promedio? Comemos muchísimos carbohidratos, que nos dan muy buena energía, pero no estamos gastándonos la energía. La diabetes como enfermedad multifactorial incluye todos los tipos de carbohidratos. Y cuando nos servimos, pues el medio platón de arroz con a veces menestra, a veces solo papa o tubérculo o el platón de pasta, sin acompañarlo de los demás nutrientes, comenzamos a adquirir más problemas si tu cuerpo no usa lo que se come. Es por eso que el descanso, pero sobre todo la alimentación saludable, es la gran receta para prevenir la diabetes. Empezar por la lista de compras, que incluye una variedad de frutas y verduras, y bueno, no comprar esas cosas, o sea, esas galletitas, esas papitas, esos dulces, que ya sabemos que no nos van a beneficiar, no los compre, espesa de la lista de compras. O dormir mejor. Entonces, está comprobado que la persona que duerme menos, termina comiendo más dulces o más cosas saladas, o más energía de la que necesita y le da diabetes. Entonces, cuidar el sueño también previene la diabetes. La actividad física, que es fundamental, el tema es que a veces ni nos organizamos para poder hacer ejercicio. Pero no es fácil cambiar de forma de vida de un día al otro, pero hay que hacerlo, porque a pesar de que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es alta, se puede convivir en esta condición. Si no, habría que preguntarle a doña Selva, que tiene 30 años con la enfermedad. A los 50 años sí me diagnosticaron con diabetes tipo 2, porque me sentía rara, tenía mucha sed, mucha hambre, deseo de miccionar a cada instante por el líquido que tomaba, visión borrosa, esos fueron los síntomas primeros que tuve. Pero realmente yo no conocía de la diabetes. Decía, y ahora voy a dejar lo que me agrada, qué voy a comer, creía que la dieta es dos galletas de soda con una taza de manzanilla, eso lo recuerdo como si fuera ahorita. Doña Selva entendió que la única forma de seguir viviendo era alimentarse de manera sana y responsable a diario. Al principio es difícil, es una nueva forma, es la cambio de alimentación, de hábitos. El desayuno consistente en una ensalada de fruta, un sándwich de polio de pechuga deshilachada, con su tomatito o su lechuga, después puede ser una infusión. El almuerzo, una ensalada, muchas veces una sopita, pero casi no, un segundo que elijo yo. Por ejemplo, puede ser pescado a la plancha, seno ligeramente, muy ligero porque ya en la noche ya uno no camina. Esos son los consejos de una paciente que ha aprendido a convivir con la diabetes, pero los especialistas también tienen algunas recomendaciones más. Toda persona mayor a 45 años, una vez al año debería hacerse un control de glucosa para poder considerar, descartar, ¿no? Al margen de cualquier próximo control en la cita con un nutricionista o con el médico, al margen de eso uno debería ya hacer cambios genuinos, no solamente en uno, sino también en la familia. Un paciente con diabetes puede convivir con la enfermedad siempre que sea más juicioso con lo que tiene que comer. Y pues sí, las escapaditas pueden jugarle en contra. Un paciente diabético tiene que tener un controlador de glucosa. O sea, no puede ser que tengas diabetes y no sepas cómo está tu glucosa. El paciente diabético los primeros 3 a 6 meses después del diagnóstico tiene que ir al nutricionista una vez al mes. Si pueden ser dos, mejor en lo que va aprendiendo a controlar su glucosa, va aprendiendo a escoger alimentos y va aprendiendo a hacer receta. Porque también el paciente diabético que come lo mismo se aburre. Desde aquí le damos un consejo más. Infórmese, no hay mejor medicina que el conocimiento de su enfermedad. Sanísimo consejo, hay que estar bien, hay que cuidarse, hay que alimentarse bien, hay que chequearse siempre controles médicos, por favor. Porque depende de ello, pues, que nuestra vida sea larga, bonita y que, pues, estemos de la mejor manera cuando ya llegue una edad mayor, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema. Tiene que ver con la edad. Porque hay que lucir de la mejor manera.